Medio que están entrando en pánico, diciendo, bueno, hay mucha gente, se está llenando, no sé si vamos a conseguir, bla, bla, bla. Muchas veces uno se deja guiar por lo que le dicen los demás y después cancela la idea. Esto lo hago porque va a ser una prueba piloto, o sea, lo estoy grabando para que ustedes también me acompañen. Yo voy a ir, voy a buscar trabajo ahí, bueno, vamos a ver qué onda. Pero bueno, hay que animarse, es así, hay que dejar el miedo de lado y hay que ir para adelante. Bueno, gente, nos estamos yendo a Hamilton Island, desde Sydney. No tengo nada, o sea, no tengo trabajo, no tengo dónde quedarme esta noche. La verdad es que estoy un poco nervioso, no sé qué voy a hacer, estoy buscando ahora un lugar para sentarme. Pero bueno, estuve pensando que también las cosas se dan así en la vida, o sea, uno tiene que ir a buscar lo que uno quiere. Y si uno espera, o sea, si yo esperaba el hotel a que me llamen y a que me manden currículum, o sea, yo a mandar el currículum y que me llamen y todo, o sea, no se iba a dar. O por ahí sí, pero digo, también hay que ir y fijarse qué onda. La verdad, no sé lo que estoy haciendo, o sea, no tengo idea, es la primera vez que hago algo así. Nunca me mandé así tan arriesgado. En Europa es distinto, en Europa vos elegís una ciudad, podés ir un par de días a un hostel o algo, y de ahí buscás en esa ciudad puntual donde querés trabajar y vivir y demás. Acá es como que lo que ofrece Australia es algo más tipo backpacking, o sea, mochilerazos, o sea, mochilo, mochila, que digo, tipo, ir de mochilero. Entonces, ir cambiándote, de hecho, con la Work and Holy de Visa, te permiten trabajar hasta seis meses con el mismo empleador, y si querés extender por un segundo año, tenés que ir a vivir a una zona regional de Australia, o sea, y trabajar por 88 días, que son más o menos tres meses, para poder extender por un segundo año de visa. Entonces, esto es lo que estoy haciendo. O sea, lo primero que a mí se me ocurrió fue hacer esos 88 días para extender, para poder, como ya, sacármelo encima y después poder elegir yo bien qué es lo que quiero hacer y dónde quiero vivir en Australia, o por lo menos, o sea, un tiempo, qué experiencia quiero vivir. O sea, esto también lo estoy eligiendo, pero ya me entendieron a lo que voy. Así que, nada, estoy re, tipo, con mucho miedo, y no sé, no sé, vamos a ver qué onda, tipo, los estoy llevando a nuestra aventura para que vean que no siempre uno tiene todo arreglado y todo solucionado, y que también a veces hay que improvisar en el momento y ver qué onda. Llegué a la isla de Hamilton Island a la una y media de la tarde aproximadamente, y enseguida lo primero que hice fue ir a dejar currículums a todos los hoteles y bares que veía por la zona. En el medio me topé con estos canguros hermosos, que pobres se asustaron de mí, pero bueno, yo me quedé mirándolos porque era una cosa que no sé cuándo se va a volver a repetir, así que aproveché. Bueno, gente, se intentó, me vine para la isla, me vestí todo pituco con ahí el pantalón, todo bien para estar preparado para cualquier entrevista, cualquier situación, o que por lo menos me vean presentable y no de short y tipo de remera. Y bueno, nada, dejé el currículum en todos lados, al parecer están buscando y no están buscando, hay quienes dicen que sí, quienes dicen que no, quienes dicen que la temporada aún no arranca, así que bueno, yo qué sé, por lo menos agoté esta instancia, no me quedé con la duda, y la isla es hermosa, pero bueno, miren lo que es esta subida que estoy haciendo, o sea, me estoy muriendo, y vengo de ahí atrás, así que nada, es subida y bajada todo el tiempo. Tuve la posibilidad de recorrer la isla en esas dos horas que me quedé, la verdad es que tenía las energías enfocadas en dejar currículum y en buscar trabajo, así que no pude tomar tantas imágenes, pero es bellísima. Igual de bellísima también es cara, los hoteles que hay son de alta gama, así que decidí tomarme el ferry a Early Beach, que fue lo más cerca que encontré, para poder encontrar dónde dormir esa noche, lo cual, los hostels estaban todos ya repletos, así que tuve que pagar una noche en un hotel que me salió bastante caro, pero bueno, eso era el precio que debía pagar por estar buscando y arreglando todo a último momento. Early Beach también fue hermoso, los paisajes son increíbles, esto que están viendo fue de la mañana siguiente, y en la noche que estuve ahí logré tomar la decisión de irme a Cairns, ya que me iba a salir más barato, yo tenía la plata acotada, entonces no sabía cuándo era que se me iba a dar la posibilidad de empezar a trabajar, y cuánto tiempo tenía que hacer que ese dinero dure. Así que me tomé un micro de 10 horas, desde Early Beach hasta Cairns, que encima salió tarde, se retrasó, pero bueno, lo valió la pena, porque hacer el viaje en pleno día, con todas estas imágenes que están viendo, la verdad que fue bellísimo, y esta última que están viendo ahora es de Cairns, lo cual también es hermoso, ya les mostraré un poco más, así que bueno, estamos en Cairns finalmente. Una vez de haber llegado a Cairns, lo que hice fue hacer un poco un estudio de mercado, o sea, recorrer básicamente la ciudad, y como yo estaba buscando trabajo en lugares de hospitality, o sea, ya sea restaurantes, hoteles, ese tipo de lugares, lo primero que hice fue dejar el currículum en mano, y también me decían que ven mucho los currículums online, entonces también estaba por ahí dos horas con la computadora, metiéndome en todos los lugares donde lo había dejado en mano, y también lo tiraba por medio de mail, o de la página web, o completando los datos que te pedían en el lugar. Y la verdad es que habré tardado cuatro días en conseguir trabajo, más o menos, entre una cosa y otra. Me tocó el fin de semana de por medio, sábado y domingo, en donde la verdad es que los reclutadores no suelen trabajar, pero la verdad es que yo no sé si fui afortunado, si es que tiene que ver con las habilidades que tiene cada uno, las experiencias, sinceramente eso de que me dijeron, sí, yo lo que veo es que hay mucha gente, todos están buscando lo mismo, hay mucho backpacker, a diferencia de como les decía antes, en Europa, en las ciudades donde te querés instalar, es un poco más fácil, no sé si tiene que ver con el recambio de gente, o tiene que ver como les digo, que acá en Australia, está muy visto esto del backpacker, y que todos se van mudando, entonces también a veces se complica porque las empresas depende cuál quieren a alguien que se quede estable, y no que por ahí a los tres meses se vaya de viaje, o les empiece a decir, bueno, yo no trabajo más, o me voy a hacer un viaje de, no sé, de 20 días y vuelvo, obviamente que no te van a esperar. Entonces, eso es un poco lo que sucede. Y bueno, y también pasa que hay muchos chicos, todos buscando lo mismo de distintas partes del mundo, pero como les decía, cada uno tiene sus experiencias, cada uno tiene sus habilidades, y bueno, eso va a depender de después para qué tan rápido puedan conseguir trabajo. Pero bueno, imposible no es, hay que estar, hay que remarla. Yo veo a veces muchos chicos que están buscando y que dicen, no, bueno, se vuelve complicado, la verdad que me vuelvo a mi país. Bueno, pero si lo vas a alargar a los dos días, o sea, ¿qué pensabas antes de venir? Que ibas a venir y en dos segundos iba a aparecer el trabajo, o sea, que el trabajo te iba a buscar a vos. No es así, gente, o sea, hay que meterle trabajo, hay que meterle ahí, remo, remo, y averiguar un poco de cómo es la movida. Pero salir sale, imposible no es, opciones hay. Obviamente en una ciudad chiquita hay menos opciones que si te vas a una ciudad más grande. Entonces, si de repente ya ves que tu autoestima, o que de repente te podés llegar a poner medio mal, si no conseguís, y bueno, andate a una ciudad más grande en donde va a haber posibilidades de conseguir más rápido. Pero si no, no es imposible. Y bueno, yo acá estoy ahora en un lugar trabajando en donde me sirve también para extender, y donde quizás también me guste y me quede un tiempito más, porque también lo estoy disfrutando. Así que bueno, la verdad es que está bueno. Cada uno después hace su experiencia, la vida de cada uno es completamente diferente, así que también compararse de a tal le tardó tanto tiempo, al otro le tardó menos, más, más. Eso, la verdad, yo siempre digo, para mí no hay que compararse, cada uno tiene que hacer su camino, está bueno tomar consejos, pero cada uno tiene que hacer el objetivo que vino a buscar acá. Y por las dudas, si quieren saber, en cuanto a lo que tiene que ver con conseguir una habitación, una casa, un departamento para rentar, tiene que ver, es lo mismo que con el trabajo. Si ustedes buscan, 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 van a conseguir. Hay que hablar con las personas, hay que tratar de ver por medio de gente que esté en el hostel donde se están quedando, o si no, si se meten en las páginas de búsqueda de alquileres y hablar con las personas que están en esas páginas, poder ir a ver el departamento antes de pagar a cualquier garantía o cualquier cosa. Imposible no es, pero también, ¿qué pasa? La ciudad es chica y también hay mucha gente buscando lo mismo, entonces sí, se va a complicar un poco, pero imposible no es, hay que estar. Si no estás interesado en remarla, y bueno, entonces de repente no es para vos venir por acá, pero bueno, opciones hay. Bueno, espero que les haya gustado el programa del día de hoy y todo lo que les mostré de toda esta aventura que nos fuimos recorriendo por todos lados hasta que llegamos a conseguirla. La verdad es que yo tenía mucho miedo, no sabía sinceramente si esto iba a terminar bien o no, pero bueno, hay que tener confianza en uno mismo y saber que, como les digo, que las opciones están y que salir va a salir. Yo siempre confié en mí y en eso noté el cambio con respecto a cómo fui madurando o las experiencias que tuve en Europa me sirvieron acá para poder quedarme más tranquilo y saber qué iba a suceder tarde o temprano. Así que bueno, gracias por estarme acompañando, espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Bueno, nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!